¿Con quién va a celebrar cada uno y esas cosas? Mira la cara de Mavi. 3 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina, en PLX Pulso 95.1, se descarga la app, es Pulso FM 95.1, para escucharnos donde quiera que estén. Los que trabajamos en radio, nos preguntamos, ¿qué está haciendo tu pareja en este momento? Bueno, los que trabajamos en medios de comunicación, cuando trabajamos con el vivo, con el vivo, es más fácil. ¿Qué están haciendo nuestras parejas? Estamos al aire nosotros. Ser infiel, con alguien que trabaja en los medios, eso sí, lo estoy escuchando. Está al aire en vivo. Venir no va a venir hasta las 4 de la tarde. Es verdad. Bueno, ahora sabe lo que hay que hacer, hay que dejar grabado y caerle. Yo dejo grabada mi parte, y ustedes interactúan con mi parte grabada. Este miércoles no grabamos Tremendo Show, porque terminó el ciclo, entonces voy a decir, sí, tengo que grabar, y voy a caer de improviso. Pero vos, por ejemplo, ¿a alguno de ustedes le pasó eso? ¿Qué cosa? ¿Llegar y que los encuentren? A mí sí, lo ha pasado. ¿Y usted lo ha hecho? ¿Se lo ha hecho a otro? Por eso, yo era el protagonista de la infidelidad. Escucho el clásico llaveteo. Él era el que... ¿Y usted estaba pegando al perro? No, no estaba, estábamos en prueba de hacer eso. A punto de caramelo. A punto de caramelo, por lo que yo pienso. Y dije, el apartamentito es así, chiquito. Entonces dije, al balcón, le dije al otro. No, no podemos esconder gente en el balcón. ¿Y cuánto tiempo lo tuviste ahí? Y mi novio en ese momento abrió y vio que el otro estaba en el balcón. ¿Podemos hablar después? Le dije a mi novio. ¿Cómo que podemos hablar? ¿Con quién es? Yo soy un amigo que estamos hablando, pero no da. Me prestó el... ¿Cómo que? Entonces fue... Estábamos en una grabación con el micrófono. ¿Pero usted no se podía arreglar de ninguna manera? ¿Vivían juntos? No, pero tenía la llave error cuando... ¿Por qué le damos la llave a la gente? Un infiel. No hay que ser infiel. Claramente acá la única que tiene los papeles bien es el coqui Ramírez. Yo no soy infiel, porque si no, no puedo dormir tranquilo. Pero vos tenés llave de todos los... Pregúntale cómo dormía de mí. ¿Qué voy a ser infiel? Un zapato. No puedo después mirarlo. O sea, yo estoy enamorada de mi pareja. Me parece muy bien. Es ideal esa situación. A lo mejor porque esto está en la Merian. No, en la Merian tiene muchas habitaciones. ¿Qué haces? Es difícil. Es un individuo. ¿Por qué no ponen los pasillos? Qué feo. ¿Usted vivió en el ascenso? ¿Usted vivió un episodio con...? No, nunca. Nunca. Mirá. ¿Qué cosa es esa? Usted me parece que ha tenido dos lugares. No, en los meses yo soy un tipo que vive solo. Claro, para irlo en un lugar cerrado. ¿No tiene por qué mentir de nadie? No tengo que mentir. Pero estamos buscando una fija. ¿Tú crees que sí hay que buscar una novia para el 2024? Cuatro. Ah, una fija. Pero por favor. Ay, escuché. ¿Tú crees que sí hay que buscar una novia para el 2024? ¿Tú crees que sí hay que buscar una novia para el 2024? ¿Tú crees que sí hay que buscar una novia para el 2024? Hay gente que está preguntándose lo mismo. Mucho color igual. Usted despierta atracción en los hombres, ¿sabías? ¿Cómo? ¿Usted despierta atracción en los hombres? No. Sí, a mí me preguntan. ¿Qué es? ¿Qué es la voz? ¿Y tú sabes cómo le doy a ese moro? A mí me han mandado WhatsApp. Sí. ¿Tiene amigas en un geriátrico? No. Me han mandado a la madre. Todas las chicas. Mira cómo patea la pelota. ¿Usted? ¿Usted con Mavi? Sí. Porque yo tenía un amigo que era fanático. Sí, ya sabemos. Ah, claro. Y le veía el pan dulce. Ya sabemos. Sí. Lo sabemos. En Navidad dice... Vamos a hablar toda la jornada del pan dulce de Mavi. En Navidad, el pan dulce de Mavi. Es la pileta. Toma el pan dulce en la pileta. Ojalá eso tuviera ese pan dulce. ¿Es con fruta o sin fruta? No, usted justo quita el clip de la mañana, me preguntó lo mismo. Y estuvieron hablando un tiempo de eso. Y es como un tema. ¿Usted no trabaja? Es algo que... Dicen que hay una foto en Tinder... Pobre la pucha. No. ...de un pan dulce. Con un nombre de fantasía. Yo tengo producto... Sí. ¿Pero bueno? El Saumerio se llama. El Saumerio es loco. Ojalá un Saumerio y te regalen un pan dulce. Yo estoy trabajando por un cedo, Miguel. Le agradezco. Algo vamos a conseguir. Una novia necesito para el 2024. Una compañera. ¿2024? Sí. Iván, sí. Soy un chico. Soy un adolescente. Una compañera, no un alpasar. No, no. Como un pre-adolescente. Un alpasar. Claro, un alpasar. Como... ¿Qué haces? Como el chico que mandó Demi en el balcón. ¿Para quién? Un alpasar. ¿Para quién es esos regalos? Un tentempié, un ágape. ¿Eso regalo para quién son? Esos regalos son... Para mi exmujer le compró un regalo a Navidad. Sí, a Navidad. Sí, qué bien, che. Es una grosa, que la madre de mis hijos es una genia. Es bueno que se estive bien con usted. No nos llevamos bien, no nos llevamos bien, pero yo siempre trato de ser afectuoso. Igual le regalás algo, pero no, es un montón. Aprendan, aprendan. Sí, a mí me está haciendo falta también que... Que un ex sea afectuoso. El ex marido de Mavi le compró un regalo, un paragolpes. Hoy justo tenemos un pasaje a la china. Un paragolpes. Y dice Mavi el paragolpes. Manda mensaje al WhatsApp 351-859-0858. A ver, tenía por aquí... Por aquí tenía uno que habían mandado. A ver, a ver qué dicen. Oye, Jorge, te has salido mexicanazo, amigo. ¿Qué dicen? ¿A dónde? Chicos, los estoy escuchando. Me divierto mucho con ustedes. Beso grande a todos. Dice Adrián. A ver, más mensajes. Hola, gente de Ferné con Coqui. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Federico, estoy viajando de la puerta hacia la ciudad de Córdoba. Quería mandar un saludo muy grande al mejor DJ. No. Al mejor estoquero. ¿Moda? Al mejor vendedor. ¿Vendedor? Y al mejor operador. Operador. El señor Roberto García. Este es amigo tuyo. Hola, Roberto García. Un aplauso. Dice que después le lleva la picada. Usted tiene la plata que tiene de morir. Dice que esa tiene tu CBU. Ah, el changuito de almacén de sabores allá en la puerta. Bueno, el changuito. El changuito. Nuestro amigo ahí de la puerta que tiene un almacén de sabores. Roberto García Moritán. Pensé que era usted. Roberto García Moritán, claro. ¿Tiene la misma cuenta de banco? Ojalá. Aunque dice que es puro humo, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Chicos, ¿es un fenómeno que pasó? Ah. Un extraño objeto brillante cayó del cielo en forma de espiral. ¿Qué es eso? Esto, para que el lugar es bursa, pero es impresionante cómo se vio como una nube de fuego y después caía en picada. Pasó el 10 de diciembre. Ah, picada me dio hambre. Cuando el sol se estaba poniendo el cielo, tomó una forma y un color muy extraño. Las fotos muestran un misterioso objeto girando hacia abajo y dejando un rastro de humo negro tras su paso. ¿Era la estrella de Belén? Capaz que cayó. Este detalle hizo que se descartara la posibilidad de que se tratara de un meteoro, por lo que imaginaron que podría haber sido un avión militar estrellado a una pieza de sartén. Va cayendo, cayendo. El autor de las fotos explicó que las estaba tomando algo justo el grupo de vecinos, cuando de repente vimos que iba cayendo en forma de espiral y no sabemos dónde cayó ni qué pasó. Qué sustito, ¿eh? Hasta el momento sigue el misterio, ya que no hubo comunicados oficiales y ninguna autoridad se pronunció en este extraño objeto que cayó en el cielo de Turquía. ¿No fueron a buscarlo? Dicen que lo buscaron, pero no encontraron nada. Restos de ceniza, ¿eh? Y dice que va a aparecer, porque ya en Suecia el cielo se tiñó de rosa. Un helicóptero, capaz... Capaz que se termina el mundo ahora, chico, tanto leí. Les dije, a las 20 horas hay que meditar, vibrar con buena energía, con buenos pensamientos, que por ahí viene la cosa este año. Hay que vibrar bien, chicas. Hay que pensar bien. No, 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 no alarmemos a la gente, pero sigamos cuidándonos. No en la carencia, no en la carencia. Sigamos cuidándonos porque hay nuevas cepas, no es joda, hay que seguir manteniendo el distanciamiento. Eso hay que tener cuidado. Ay, Dios mío. Bueno, es lo que hay. Hay que respirar. Que el 2021 no sea como dice Bill Gates, etcétera, y compañía. Ay, no, que no. Y el brujito de México, que dijo... El brujito más, ¿eh? Ah, el chiquito. El brujito más, ¿eh? No, es eso. No, no, buena vibra, buena energía para todos. Buena vibra, sí. Tómense de las manos, vamos. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Vamos todos. Será hasta mañana, si Dios quiere. La estrellita de Belén lo permite. Recuerden, no hay mirar el cielo y van a ver esa luz brillante. Le piden deseos. Que haya mucha paz. Everybody. Everybody. Amor en el mundo. Hasta mañana, a las 14. Gracias, Mavi, la coberta. Gracias, Demián. Gracias, Coquita. Gracias, gracias. Gracias, DJ Roberto García. Morichan. No me saludaste. Gracias, Elbanano. Gracias, Saúl. Será hasta mañana, a las 14. Gracias, que la señora saludan. De Córdoba para el mundo. Hoy la gallega salió de la oficina de Domínguez. Deje de limpiarse las rodillas. ¡A la gallega!